Escandalazo lo que acaba de revelar el presidente López Obrador y es que exhibió por completo a los magistrados del tribunal electoral que se quisieron pasar de rosca y falsearon sus palabras en apoyo a Xochitl Galvez para declarar al presidente López Obrador como violentador de género. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Lo que nunca imaginaron estos mezquinos es que el presidente con todos los pantalones y los productos de gallina les pusiera una exhibida, un cachetadón guajolotero que nos demostró cómo tristemente este tribunal está en manos de los conservadores. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque ojo, el presidente no se quedará con los brazos cruzados. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, lo que reveló el presidente López Obrador es una mentada de Mauser para todas y todos los mexicanos. Un escandalazo lo que se vivió en el tribunal electoral donde alteraron las palabras del presidente López Obrador para beneficiar a Xochitl Galvez y culpar al presidente de violencia política de género. El día de hoy el presidente López Obrador rompió el silencio y es que familia, esto ya es el colmo. ¿Cómo se atreven los magistrados de este tribunal a realizar tremenda pifia cuando todos sabemos, familia, que el presidente López Obrador lo único que ha hecho en la mañanera es exhibir a Xochitl Galvez y a los que se creen dueños de México? Aquí tenemos este video donde se muestran las presuntas expresiones del presidente López Obrador analizadas por el tribunal electoral. Y es que, ojo familia, le pusieron palabras a las declaraciones del presidente López Obrador y todo para tratar de censurarlo y tronarlo. Veamos este video. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. La van a utilizar para engañar al pueblo. Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo que habla de manera coloquial y directa. Lo que realmente se dijo. Diego Fox, Salinas, Claudio X. González. Y ya impusieron a la señora Xochitl. La escogieron porque piensan que van a engañar. Con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo, habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Pues ahí está familia, parte de las palabras que le quisieron imponer al presidente López Obrador. Y es que esto, pues ya familia, es pasarse de rosca. Obviamente López Obrador, como lo dije hace unos momentos, rompió el silencio. Y ojo, lo que nadie esperaba sucedió. Y que ya también lo están compartiendo en diferentes medios de comunicación. Principalmente en los chayoteros. Donde supuestamente el presidente López Obrador amagó a estos magistrados. Con generar un juicio político por su desfachatez. Por simplemente traicionar los intereses de las y los mexicanos. Y esa frase del presidente ya le está dando revuelo a las redes sociales. A mí sí me gustaría que les pegaran un sustote. Que inicie este juicio político. Porque tristemente tanto el INE como el Tribunal Electoral. Han perjudicado nuestra democracia. Veamos el video. Sí, este, se da esta resolución que miestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral. Ahora, les voy a mostrar algo. Y ojalá la gente pueda revisar el expediente. Que vamos a procurar que se conozca. Porque me acusan de violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave. Pero, ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero. Y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires, vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos tribunales los elija, a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo. Por ejemplo, no los partidos, no la mafia del poder económico y del poder político. Tenemos que seguir estableciendo la democracia para que ya no suceda lo de antes, que imperaba la oligarquía. O sea, dominaban los oligarcas con fachada democrática, simulando que había una democracia. Y parte de esto, porque es un proceso la transformación, es llevar a la práctica cambios que llevan tiempo. A veces es lento el avance. Lo importante es seguir transformando y seguir limpiando la vida pública, purificando la vida pública, democratizando. Haciendo a un lado la simulación, el engaño, la mentira. Desde luego, acabando con la deshonestidad, con la corrupción. Es un proceso. Pero todavía hace falta. Pues ahí está, familia, aparte de lo que dijo el presidente López Obrador. Sigamos escuchando y es que ahí es donde exhibe por completo a estos ministros, a estos magistrados del tribunal electoral que se pasaron de rosca. Veamos el video. Miren, lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Este es el documento oficial. Este es el documento oficial. Pero, ¿qué es lo que me acomodan? A ver, ¿qué dije? ¿Qué me cuadran? ¿Qué dije esto? Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Por un grupo de hombres que la han impuesto. ¿Reverendos? ¿Falsarios? ¿Cuándo dije eso? ¿No tienes el video? Pero bueno, nos va a llevar mucho tiempo. Lo que dije. No es como en el flanco derecho. Primero ya acertan de que hay un flanco derecho. Que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué mentira estoy expresando? ¿Qué no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, ya no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. A los de arriba consultaron. ¿Quién hizo la consulta? El gerente del bloque conservador. ¿Es o no es el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, hijo? Y ya impusieron a la señora. Y ahí cargada o no, se han dado cuenta. Porque son predecibles y obvios los escritores, columnistas, comentaristas de radio, de televisión. Hubo cargada. Sigue habiendo, pero ya. No es igual. Entonces, acá es distinto. Hasta ahí. Pero miren lo que pusieron ellos. Según esto, dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Sí, para decir que hubo violencia política de género. Pero yo no usé eso. Dije esto. A ver, otra. Sí, pero pues son ellos. O sea, la van a utilizar para engañar al pueblo. Esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. ¿Dónde está la violencia de género? Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. ¿Estoy mintiendo? Pero la gente ya no se va a dejar engañar. Pues ahí está, familia, en lo que dijo el presidente López Obrador y como les decía, dentro de lo que el presidente comentó también salió la frase de un desafuero para los magistrados del tribunal electoral tras esto que cometieron que como les digo, familia, es faltarle a la verdad no solamente a los dichos, a los partidos políticos, al mismo presidente López Obrador, sino también al pueblo. Porque no se puede permitir que se falsíe la información y mucho menos que se cambien las palabras en un tema tan delicado como es este, una acusación de violencia política de género. De hecho, familia, el INMujeres ha declarado que la violencia política no debe ser politizada ni banalizada. Y es que hoy, cualquier crítica que se le realice a una diputada, a una senadora, a una gobernadora, a una aspirante de cualquier partido político, ya se convierte en violencia política de género. Y ya aparece más una estrategia para censurar y también familia para cerrar la puerta a personajes porque ya, si una vez te declaran como violencia política de género, te meten en una lista y ya no puedes participar para un cargo público en determinado tiempo. Esto, familia, ya está llegando al exceso. Noroña lo advirtió y hoy, familia, pues lo que estamos viendo es cómo siempre tratan de salirse con la suya a través de argucias leguleyas y de mentiras. Obviamente, Xochitl Galvez también habló de este aspecto, de la violencia política que supuestamente generó el presidente López Obrador, pero primero veamos un pedacito de lo que antes era Xochitl. Escuchemos cómo ella decía que entendía estos golpeteos políticos porque así es la política y ahora ya parece que ya nadie la puede tocar porque acudirá a los tribunales para tratar de censurarlo a través de este mecanismo de violencia política de género. Veamos el video. Cuando entré a competir como gobernadora, pues yo no creo que me hayan golpeado por ser mujer. Te golpean porque estás en la política. Pues ahí está familia y ahora escuchemos lo que hoy lo que declaró en contra del presidente. Es increíble como el presidente no entiende que es violencia política en razón de género porque él pertenece a una generación del patriarcado, del machismo y él cree que por poner ya mujeres en el gabinete ya no es, ¿no? referirse a una mujer que soy pelele, que estoy al servicio del poder, pues es no reconocer mi trayectoria, mi origen, mi trabajo, mi esfuerzo para estar aquí. Entonces, sí, sí creo que hay que prepararnos. Si el presidente sigue violentando y participando en la elección, porque además el INE le dijo que no puede hablar, más allá de si habla de mí o no, no puede hablar, el presidente es el presidente de la república, la ley le impide pronunciarse a favor de uno u otro candidato, él con menos le dijo a Fox, cállate chachalaca, con menos, y ahora él está de jefe de campaña de sus cocholatas, yo sí creo que tenemos que llegar a organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se enteren de lo que está pasando en México, que se enteren que hay un presidente decidido a descarrilarle, a usar toda la fuerza del Estado para que yo no llegue porque soy la que le genera más problema, ¿por qué? Pues porque hay una historia que conecta con la gente. Pues ahí está familia lo que dice Xochitl Galvez y mientras ella sigue hablando de descarrilar, las encuestas nos marcan que ella está 30 puntos abajo de cualquier candidato de la cuarta transformación. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.